El caso cerrado Buenas tardes Buenas tardes doctor Enrique, usted es el demandante de este caso Correcto Está demandando creo que a su esposa Teresa, ¿correcto? Así es doctora, estoy demandando a Teresa Explíqueme por qué y qué exige usted para resolver el caso Ella está ahorita embarazada y está tomando alcohol todos los días La vengo a demandar por divorcio Y también para que le congelen sus cuentas bancarias Explíqueme los hechos del caso, por favor Bueno doctora, felizmente hace 20 años la conocí Como ella afirma definitivamente Pero obviamente cuando uno empieza una relación en pareja Tenemos las ilusiones de hacer familia Tenemos las ilusiones de crear un hogar Hasta hace 15 años que tuvimos esta felicidad Fuimos evolucionando, fuimos creciendo como familia Pero al final, ¿qué sucedió? Se convirtió en una mujer aburrida Una mujer sin sentido de lo que es la vida Una mujer donde yo llegaba a la casa Y se encontraba todos los días aplastada frente al televisor Viendo novelas, todo el día Porque tú lo quisiste, así me hiciste tú Él no me dejaba tomar Él no me dejó que fuera a la escuela Él no me dejó que trabajara Toda mi vida era él Toda mi vida es él Ok, entonces Continúa Perfecto doctora Bueno, nosotros fuimos teniendo esta relación Hasta hace 5 años donde ella se volvió totalmente aburrida Lo que hicimos es que Ella me pidió de favor Que tratáramos de rescatar nuestro matrimonio Le dije, definitivamente esto ya no puede seguir así Ya perdimos la ilusión, ya perdimos el amor Nosotros teníamos que definitivamente separarnos Te encontró otra mujer doctora Polo Eso es lo que sucedió Te encontraste a otra persona Encontré un amor Ok Un amor que definitivamente no mostró ningún interés Un amor que se dio espontáneamente Un amor que yo no lo buscaba doctora Ok Yo tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a tener una segunda oportunidad Ok, pero explícame como es que tu esposa está embarazada Porque ahora estoy media confundida Ya habías encontrado el amor Que no estabas buscando Te volviste a ilusionar Y de pronto ella está embarazada Llegó un día doctora Tú le llegaste a decir a ella eso Que estabas enamorado de otra persona Tú le contaste a ella Correcto Yo llegué un día en la noche Después de trabajar Y le comenté Definitivamente nuestra relación no puede seguir así Yo te quiero pedir el divorcio Quiero que nos separemos Esto se acabó Ok Al mismo tiempo yo le dije ¿Sabes qué? Le dije yo tengo una persona que me está haciendo feliz Una persona que me está dando amor Una persona que Te ves ridículo Una persona que realmente Dime y cómo está embarazada tu esposa Doctora Esta mujer Se me insinuaba todas las noches Esta mujer que es tu esposa Claro Por 20 años Todas las noches doctora Obviamente nosotros Nosotros nunca tuvimos bebés Obviamente yo nunca pensé que fuera a salir embarazada ¿Y qué fue lo que hacía? Definitivamente se me insinuaba todos los días Todas las noches Quería tener sexo Eso ya era sexo Hacer el amor Eso era sexo Como dice la canción Esto no es amor Es puro sexo Y lo único que obviamente como un hombre Accede a veces siente uno La necesidad de tener sexo Y en una de esas salió embarazada Wow De la nada Después de 20 años Sale embarazada Como es la vida ¿no? Entonces ¿qué pasó? Entonces esta mujer ahora empieza a acosarme Todos los días en mi trabajo Va al trabajo Empieza a ordenar bebidas alcohólicas ¿En qué trabajas tú? Yo soy bartender Oh imagínate Bartender O sea que ella va al bar donde tú trabajas Y se sienta allí y te pide tragos Todos los días me pide tragos Acaba terminándose una botella diaria de tequila No es cierto No es cierto Dime algo Y cuando te enteraste que estaba embarazada ¿Te dio alegría? No ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo lo que hice Es que le pedí de favor que ella fuera a abortar Ah que abortara Correcto Claro Le fui y le dije Toma el dinero que necesitas Ve a una clínica Nuestro amor se terminó No puede seguir ¿Para qué traer una criatura a este mundo Si la vamos a hacer sufrir? Ah Y lo que ella hizo es que iba Todos los días me chantajeaba Ella decía que se iba a la clínica Y regresaba llorando Argumentando Poniendo su drama de novelas Que se veía todos los días Me quería obligar Diciendo que no podía abortar Me quería obligar Entonces se sentaba en el bar Va a donde tú trabajas Se sienta allí en el bar Y te pide tragos ¿Y qué ha pasado con eso? Pues me quiero negar a darle un trago Porque obviamente yo no puedo ser el verdugo de mi propio hijo Yo no quiero que ese niño esté tomando alcohol Y me niego Me metió en problemas ¿Por qué? Al grado que ella fue a hablar directamente con el dueño del bar El dueño del bar Lo que hizo es únicamente me dio un warning Y acabé perdiendo mi empleo Pero el dueño del bar sabía que esta era tu esposa Y que ese es tu hijo el que lleva a ella en el vientre Así es doctora Y con todo y eso te echó Me obligó a que le diera a servirle el trago Porque tú rehúsas servirle el trago a ella Porque sabe que está embarazada y es tu hijo Exacto Ok ¿Qué tú crees? Que ella te está tratando de chantajear ¿Qué está haciendo? Así es doctora Ella está chantajeando Es obvio que está chantajeándome Lo único que quiere ella es Embarazarse Para que no me divorcio de ella Yo no lo planeé Dios quiso que saliera este niño Para tú y yo revivir nuestro matrimonio ¿Y qué acabas haciendo? Te estás tomando todos los días una botella de tequila No es cierto Yo no bebo tanto De ninguna manera un bebé Un vinito Una criatura En vez en cuando En vez en cuando un vinito Poquito En vez en cuando un vinito Sí, sí Nada exagerado Y por culpa de él doctora Porque yo la verdad que me pongo muy nerviosa Desde que él empezó con esa piruja Que se encontró una mujer de la calle Me empezó a decir que yo era una mujer aburrida Una mujer que le dio 20 años de su vida Yo quería vestirme sexy, bonita Él no me dejaba doctora Una vez yo tomé Una vez como a los 25 años No, me dijo que jamás en la vida iba a tomar Que porque yo era una mujer de casa Que mi trabajo era cumplirle a él Toda mi vida es para él Toda mi vida sigue siendo él doctora O sea que tú realmente tienes Una increíble codependencia con él Él es el amor de mi vida doctora Es el amor de tu vida Ok, ¿qué edad tú tienes? 42 años doctora Tú sabes que es una edad pues difícil Para un embarazo Es una bendición doctora La verdad que no lo esperábamos No esperábamos toda la vida Quisimos tener un hijo Yo dejé de cuidarme Porque él tenía baja cuenta de espermas Ok Entonces yo desde los 26 años Dejé de cuidarme Siempre teníamos relaciones sin protección Y surge este momento esta crisis Porque lo que está sucediendo es una crisis Está pasando por una crisis de los 40 Que ya está viejo Empieza a ir al gimnasio Nunca en su vida ha ido al gimnasio Nunca Y yo le digo André vamos a caminar No, no, no Nunca ha querido ir De repente ya el señor empieza a ir al gimnasio De repente abre una cuenta de Facebook Hay unas muchachonas ahí en el Facebook ¿Cuándo ha necesitado Facebook? Una persona que trabaja Un hombre de casa Y luego ¿Qué mensajitos? Y yo dije Se le va a pasar Se le va a pasar Yo pues siguiendo con Todos los 20 años Yo siempre Su desayuno Su lonche Su cena Él regresa a la casa 3, 4 de la mañana Su sopita caliente Que eso va a me la espalda Yo toda mi vida Ha sido para él Dedicada a él A él Eso se llama monotonía Eso se llama amor al marido Qué mal agradecido Es que hay que darle un martillazo Chicas No quisieran En la cabeza Porque esto es lo que pide el hombre Yo quiero una mujer dedicada a mí Que me cuide Que me atienda Y para él es monotonía Es que doctora Todos los días en el bar Se vive feliz Se vive obviamente Convive con la gente Hay que vivir Bailar Gozar la vida Pero el alcohol No es la solución para ti De repente Viene y me dice Que hay otra mujer ¿Cómo fue tu reacción? Me mató doctora Me mató Yo lo amo a este hombre Yo di toda mi vida por él Si él me decía No te vistas así Yo no me vestía Todo era para tenerlo feliz El amor de mi vida Él me dijo Tú y yo Nos vamos a hacer viejos juntos Tengamos o no tengamos hijos Y desde hace cinco años Ya es fodonga Todos los días Viendo televisión y novelas Fodonga Yo no sé ni lo que es eso Una mujer que no se arregla Y mentira Yo siempre la esperaba pintadita Si subí de peso Doctora es normal Y tengo 42 años No me deja ir al gimnasio Bueno pero hablando de esto Para ti esa criatura Es una bendición Es una bendición Ok Entonces por qué La estás poniendo en riesgo Bebiendo alcohol Doctora yo Cuando pasó todo esto De la otra mujer Me puse muy nerviosa Me dio mucha ansiedad Y estaba tomando pastillas Antidepresivas Por culpa de él Doctora Entonces Pues de repente Ya cuando salí embarazada Yo ya no pude tomar pastillas Y pues me dijeron Que podía tomar un vinito ¿Quién te lo dijo? ¿Quién? El doctor me dijo Que no estaba mal ¿Entonces suicidarse doctora? Que un vinito En vez en cuando Me dijo que no estaba mal No le iba a hacer daño Pero él dice que vas Todos los días al bar Solamente Doctora Yo lo que quiero comprobarle a él Es que él me sigue amando Él me sigue amando Entonces te le presentas allí Para No tú vas allí a buscarlo a él No a beber Yo exacto Exacto Yo voy a que él vea Que yo sigo siendo mujer Y lo amas Por culpa de él He hecho cosas que nunca En los 20 años he hecho Que me pongo chocolate Que aquí lo recibo así Ok Nomás para darle su atención Al hombre Para decirlo Que yo también puedo ser Como esa mujer Que te encontraste Ok Perfecto Muy bien Vamos a pasar al testigo Del demandante Por favor Monotonía Fodonga No había oído eso nunca Está muy bien Ya tengo una nueva Para mi vocabulario Aquí llegó el chocolate De tu marido Mira Es una descarada Doctora Es una descarada Una cualquiera de la calle Por eso me cambiaste Por eso dejaste Esa toma de tu casa ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Marely Marely ¿Y quién eres tú? La novia del demandante Yo soy la novia De esta hermosura De esta hermosura Sí Porque pasó un momento ¿Tú has ido a los tamolos Últimamente? Te chequeaste los ojitos Ay doctora Esto es lo más bello Que yo me he encontrado Sí La belleza es por dentro ¿Sabe esto lo que se ha perdido Doctora? Abandonar a su marido Él no está abandonando A mí por tu culpa Mire, dime algo ¿Y a ti no te molesta Tener una relación Con un hombre que es casado Y que está esperando Un hijo De su esposa? Para nada doctora Porque yo lo conocí a él Ajá Pero ese bebito Fue a consecuencia De que a estas alturas Ella cuando ve Que están perdiendo Su relación Hace todo lo posible Por embarazarse Mentira Y él la embarazó Sí, pero él no está De acuerdo en seguir con ella Aunque esté embarazada Culpa Él va a pedir la patria Potestad de este bebé Para crearlo él Porque él ya no quiere Estar con ella Para nada Ay, él lo va a criar Es una vieja fodonga Que no lo atiende Solo mire, mire A estas alturas de la vida Veníse a embarazar Yo tengo 40 años Como que yo pienso En embarazarme, mija No, yo estoy en la edad De disfrutar De disfrutar a los maridos ¿Cómo es la relación De ustedes que hacen? Ay, excelente doctora Es lo más bello ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? Ay, nosotros vamos a cruceros Nosotros vamos a bailes A pales Ah, van a cruceros Ah, pues sí ¿Y quién paga el crucero? Pues aquí, mi amorcito bello La tarjeta de él Maldita Me diga Hasta me dio mi tarjeta Disponible para mí Ah, te dio tu tarjeta De crédito y todo Ya, yo voy a los moles Todos los fines de semana Arreglarme el cabello Mientras que la vieja fodonga Ella sola se tiene Que estirar esas mechas Yo no, mamita Entonces aquí te paga peluquería Bueno, a mí sí Mis uñas, mi pedicure Mis masajitos Mi todo ¿Y dónde viven ustedes? ¿En qué estado? New Jersey Ah, qué bien Perfecto There's fault there Yo vengo aquí Y a que usted por favor Le exija a ella Que le dé el divorcio a él Porque estamos en proceso De casarnos Incluso Jamás te vas a casar Con mi marido Es mi marido Es mil dólares ¿Qué? ¿Cómo la ves chiquita? Escarado Y a mí no A mí no me dices nada Nunca Que cuando tuvieras dinero Se fueron pasando los años Y nada Si no me has dado Mi felicidad Ahora me van a decirte La vida de él va a cambiar Cuando nazca la criatura Porque ya tú no vas a ser la bebé Ni la amante Doctora, estamos en un plan Cuando nazca esa criatura Nosotros lo vamos a criar Pero que conste Que conste Que la borracha esta Le pare a la bebida Porque yo No voy a criar un niño enfermo Un niño que está ahí Todo tatarete No, 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 mamita Tiene que cuidar ese baby Porque yo lo voy a criar Tú crees que estaba en Guatemala Y te metiste en guata peor Créemelo Porque los conceptos de ella Wow Ok Cantinera ¿Alguien tiene evidencia en este caso? ¿Usted tiene una evidencia? Yo tengo evidencia, doctora Veamos la evidencia del demandante Por favor Ah, por favor Ya, ya amaneció ¿Qué te importa, pues? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Ni una cosa pasa de alcohol Mira, mira Todo lo que tengo ¿Qué te voy a ir a la casa? Ya no hay otro en mi casa Ya no hay otro en mi casa Yo no te voy a dar mal ¿Qué te importa? Yo ya no voy a servir Ni una cosa de alcohol ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Mamacita ¿Quieres preparar un quisto? Sí, yo te pague ¡Ni una cosa! ¡Ni una cosa! ¡Ni una cosa! ¡Ni una cosa! ¡Maldito! Mírate a la cosa ¡Ni una cosa! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Ey! 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 Teresa No me estás diciendo la verdad O esta evidencia demuestra algo muy contrario A lo que tú declaraste Es por culpa de él No, 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 escucha Tú eres una mujer de 42 años Que ha sabido mantener un matrimonio de 20 Y que tienes por primera vez un embarazo en tu vida Que tú dices que es una bendición No me vengas a decir que es por culpa de él Tú tienes que cuidarte tú y a tu criatura ¿Quién filmó ese video? Un amigo mío Un amigo mío que estaba tomando ese día en el bar Ok Tu deber es proteger Pasemos al testigo de la demandada, por favor Bueno, usted es claramente el hombre que estaba ahí en el bar ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Juan Doctor Apolo y yo soy el dueño del negocio Perfecto Mire, yo no soy el departamento de salud Ni soy un policía Yo soy un hombre del negocio Si ella quiere tomar, que tome todo Mientras tenga el dinero para pagar Puede tomar todo lo que ella quiera No hay ninguna ley en contra de eso Ok Y es responsabilidad de ella No mía Es correcto lo que usted dice Tenga uno, dos, tres chamacos ahí en la barriga Puede tomar lo que ella quiera hasta que se seque el malecón Doctora, este señor no tiene conciencia No tiene conciencia, es lo que quiere es el dinero Tú no tienes conciencia Vamos a invitar a nuestros expertos El doctor, perdón El doctor Misael González Y la psicóloga Geisha Menéndez Por favor, que pasen a la sala Pacha, no te da vergüenza Tú descarada Maldita Díganle al doctor Ángel Leal que pase Doctor González Entonces, háblenos del efecto del alcohol en un embarazo En sus diferentes cantidades, el tipo de alcohol Todo lo más amplio que podamos aprender en este corto tiempo En corto tiempo, una de las grandes preocupaciones que tenemos en este momento Es que están naciendo 40 mil niños al año, a veraje, con síndrome de alcohólico fetal El primer trimestre del embarazo es crucial Pero ella está con 7 meses Y en el tercer trimestre también hay desarrollo de estructuras como el oído, la audición Que también pueden ser afectadas en los niños Cuando los niños nacen en una mujer que ha tomado como ella Pero tú estás loca, tú no estás escuchando Él es médico Y tú no eres médico Tú estás en negación ¿Qué le pasa a esta mujer? Yo dejara de tomar, si él volviera conmigo y dejara esa perra Por favor, doctora Menéndez Dígame Deje a esa mujer Doctora, esta señora lo que nos está demostrando es que no tiene ningún concepto del juicio Ella está bajo los efectos del alcohol Porque estamos viendo un patrón que es muy similar a la codependencia que usted había hablado En el cual ella pierde su identidad Completamente y solamente está enfocada, preocupada a un nivel patológico En las necesidades que ella cree que tiene su pareja Entonces actúa de tal manera para tratar de mantener un control En esta pareja Y tratar de enfocarse en lo que ella cree que son las necesidades de él Porque así se siente ella Como un papel importante Y se siente que va a disminuir El sentimiento de abandono Aquí hay dos temas, doctor Vamos a tocar primero el privado Aquí hay una pareja que está intacta en un matrimonio intacto Donde hay un embarazo de siete meses Donde sabemos que ellos estaban realmente al final de la relación Él le había pedido divorcio Pero sabemos que estas cosas pasan Dentro de un matrimonio intacto El padre no tiene decisión sobre el embarazo En otras palabras, si el padre va a un juez y le dice Mira, yo no me quiero divorciar Yo lo que quiero es proteger el embarazo Porque mi esposa está actuando de una manera que es nociva para el embarazo ¿Qué protección le puede ofrecer el juez al embarazo? Es un conflicto de leyes Porque por un lado está el derecho de privacidad de la persona, de la mujer embarazada Quien tiene el dominio sobre el cuidado de ella durante el embarazo Pero por otro lado, desde el punto de vista de un divorcio El contexto de un divorcio La mala conducta matrimonial de ella está perjudicando a la pareja De tal manera que cuando nazca esta criatura le puede crear consecuencias a él Económicas, emocionales y en todos los sentidos Por la conducta de ella y de la forma que pudiera Ella puede perder la custodia de esa criatura Totalmente Porque si él insiste en divorciarse después del nacimiento de la criatura Él va a conseguir el divorcio Y si él prueba lo que él ha demostrado aquí Con la evidencia que él demostró aquí es suficiente Yo diría para que un juez le entregara a él la custodia total de la criatura Y fuera esta señora la que estuviera criando a tu hijo No, 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 escúchame Es que yo quiero que tú entiendas las consecuencias de tus acciones Mira lo que yo, yo te voy a salvar tu barriga Porque yo soy de los, de los, la que hace decisiones que creo que me puedo meter en cosas Cuando ustedes vienen aquí me dan el poder y la jurisdicción Yo tengo el poder Mira lo que vamos a hacer Usted se va a hacer exámenes de alcohol De sorpresa Cada cierto tiempo Yo voy a ordenar a una persona que le haga eso Si usted le encuentran tres veces alcohol Yo voy a ordenar que la ingresen en una clínica Hasta que usted para Te niego a la demanda de divorcio Está embarazada, no se te va a conceder Y te niego también congelarle las cuentas a ella Porque tú estás despifalrando el caudal matrimonial con tu amante Y te lo voy a advertir cuando te divorcies Eso te va a pegar durísimo Porque tú no puedes usar los fondos matrimoniales Para tener una relación extramatrimonial Te decides Y déjame decirte eso de que Tuve sexo con ella porque yo soy hombre No, eso no lo hace un hombre Si por tanto tiempo Y ya cuando le hablaste con ella ¿Para qué te acostaste con ella? Si ella sabía que ella no se quería divorciar Eso es jugar con los sentimientos de ella No es ser hombre Así que decide bien lo que tú quieres en esta vida Y cuida ese embarazo Ya sabes Le van a hacer exámenes Para ver si consume alcohol o no Es tu obligación avisarme a mí Si ella está consumiendo el alcohol Para ingresarla en una clínica He dicho ¡Caso cerrado! Buenas tardes, bienvenidos Néstor, estás demandando a Jenny Dime qué relación tiene con ella ¿Por qué la demandas? ¿Y qué pides para resolver este caso? Buenas tardes, doctora Yo vengo a demandar a Jenny Mi ex esposa Es la madre de mi hijo Y la vengo a demandar Pidiendo a usted Que me dé la custodia total de mi hijo Por la simple razón De que nosotros nos conocimos En una rehabilitación Venimos de un mundo de drogas De vicios Y bueno, en medio de esa situación Tuvimos un hijo Y prometimos que nunca más Íbamos a regresar a ese mundo Y ha sucedido todo lo contrario Por eso yo exijo también Que otra demanda Es que ella también reciba una rehabilitación Por lo que ha sucedido Ok, vamos a ver Porque ahí condensaste tantas cosas Que mil preguntas se me ocurrieron Se conocieron en un centro de rehabilitación O sea que tú tenías un problema ¿Qué era? ¿Droga o alcohol? Los dos estábamos inmersos en la droga, doctora ¿Droga? Y alcohol me imagino que incluido ¿Qué tipo de droga estábamos hablando? De todo, doctora Todo lo que pareciera Para mí en este caso Parecía una diversión Junto con mis amigos Era un mundo de juventud Un mundo loco Y para mí Todo podía ser posible Ok, todo tipo de droga Se conocen allí Se enamoran allí, ¿no? Sí Y comienzan a tener una relación ¿Cuándo, qué edad tiene el niño? El niño tiene ocho años, doctora O sea que el niño tiene el mismo tiempo que el matrimonio Que lo que dudaron de matrimonio Que lo que dudaron de ustedes De matrimonio tenemos nueve años Nos conocemos hace diez años Y de matrimonio tenemos nueve años Y llevan un año divorciados Divorciados ¿Por qué se divorciaron? Cosas que pasan entre las parejas, doctora Yo dejé de sentir y conversé con ellas Tenemos buena amistad Como padre de nuestro hijo Que es el tesoro que nos une Pero ya nos sentimos amor Ok Se divorcian ¿Y qué tipo de custodia tienen ustedes en este momento? Una custodia compartida Y hasta ahora todo ha funcionado Pero compartida significa que el niño pasa tiempo contigo Y tiempo con ella Sí Una semana contigo Una semana con ella Y tú lo que quieres ahora Que el niño pase todo el tiempo contigo Y que ella vaya a un centro de rehabilitación Por supuesto, doctora Ok, ¿por qué? ¿Qué pasó? Doctora, hace quince días El niño me llama Yolando Desesperado Que su mamá, Jenny Estaba quemada Y que no reaccionaba Cuando yo llego a la casa Asimismo, doctora Tenía su mano quemada Tenía Aquella cosa quemada Y un consolador al lado Entonces yo no entendí ¿Qué era lo que Le trato de preguntar Aquella cosa en la vagina La vagina La vagina la tenía achicharrada, doctora? La vagina achicharrada Una mano achicharrada Y el consolador al lado ¿Y esto qué cosa es la foto del consolador? Esa Ese aparato era el que ella se estaba metiendo, doctora ¿Y qué pasó entonces? Doctora, yo trato de preguntarle Ella nos reacciona Pienso que volvió a la droga Al alcohol O que está en algo Cuando le hablo Huelo No tiene aliento alcohol Bueno, no Pierdo más tiempo La llevo al hospital Cuando llego al hospital Me dicen que llama a su mamá Llamo a su mamá Cuando su mamá llega al hospital Los doctores le dan las evidencias De que ella había ingerido alcohol ¿Por dónde? No sé Después la madre me explica, doctora De que ella se puso unos tapones Con alcohol Que dice que eso le hacía sentir El efecto del alcohol en la sangre Y el caso es que por esa grasecita Podía haber muerto nuestro hijo No, doctora Sí, claro Claro que puede morir, doctora Usted se imagina En primera es una vergüenza Y un mal ejemplo para un niño Cuando nosotros por ese hijo Salimos de esos vicios Hicimos un juramento En matrimonio De que ese nacimiento Nos iba a separar para siempre De las drogas Y esta mujer se olvidó De que tenía nuestro hijo en la casa De 8 años Y se puso a hacer Semejantes cosas en la casa Se podía haber quemado el colchón Podía haber cogido candela A la casa Y haber muerto el niño Yo no quiero Hacerle daño a ella Como mujer Ni como madre de mi hijo Pero yo exijo Que me den la custodia Total del niño Al menos por un tiempo En lo que ella se rehabilita Es el caso Yo tengo aquí las evidencias, doctora Del por ciento que ella tenía En sangre de alcohol Y mira la botella, doctora Usted piensa De que esto Es un buchito nada más Esta era la botella Que ella tenía en el cuarto Cuando tú la encontraste En esas condiciones Cuando después yo regresé A la casa A buscar la evidencia De a ver qué tipo de droga Había utilizado Y todo eso Ella se había tomado Bueno, no se lo tomó Se lo metió No, no fue así Sí, porque no lo ingirió No, no, no Por la boca Ok Y estaba negativo A todos los demás Ah, no El alcohol tenía punto veinticinco Tenía bastante Otra cosa Ok, aquí me estás dando Lo del divorcio Y la custodia Ok, perfecto Muy bien ¿Cómo responde Jenny? Buenas tardes doctora Buenas tardes Mire, eso no fue así Yo estoy muy deprimida doctora Porque desde hace un año Que él me dejó Y yo hace mucho tiempo Que yo no he vuelto A consumir drogas Ni he vuelto A consumir alcohol Nada Pero yo tengo mucha depresión Yo estoy muy triste Yo estoy muriéndome Yo solo tengo a mi hijo Y él me quiere quitar a mi hijo Ahora por un solo momento De debilidad Y yo no me ingerí Todo ese alcohol Por la vagina Solo fue una sola vez Porque yo veía la botella Delante de mí Y me daba el instinto Y no lo hacía Jenny, pero ¿por qué Tienes alcohol en tu casa Si estás luchando Contra ese monstruo? ¿Por qué tienes que tener El monstruo? Eso lo trajeron Unas amistades Y la dejaron Pero no porque yo tenga alcohol Yo no tengo Usted puede revisar mi casa Mi hijo no tiene Una mala vista mía Yo lo atiendo muy bien Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Yo estoy muy deprimida doctora Yo estoy triste Yo lo amo a él Yo sigo Yo lo quiero Él es el hombre de mi vida Y él no quiere estar conmigo Y yo solamente tengo a mi hijo Él me quiere quitar a mi hijo Y entonces yo estuve Conversando con unas amistades Mías del trabajo Y me comentaron Que si me ponía un taz Con alcohol vaginalmente Me hacía el mismo efecto Que el alcohol Que tomándomelo un trago Y entonces yo Por no ver el trago Delante de mí Lo traté de hacer Pero millones de veces Lo hacía Lo embarraba Y lo botaba Y lo embarraba Y lo botaba Por eso es que se ha vaciado Sí Pero no porque lo haya hecho Otras veces Es la primera vez Pero ese día Hace como dos semanas atrás Ya no aguanté más la depresión Y me puse el taz Pero resulta ser Que en mi nota que cogí Me acordé Que tenía un consolador Porque hace un año Yo no tengo relaciones Con ningún hombre Yo no meto hombres en mi casa Yo no estoy con nadie Después que estuve con él Y me empecé a hacer cosquillita Doctora Usted es mujer igual que yo Y usted sabe Que uno tiene necesidades Y debilidades Bueno Me empecé a hacer cosquillita Con mi consolador Eso no era de batería Era de corriente Y resulta ser Que terminé Con la mano quemada La p*** pelada Como una gallina vieja Despelucada Y entonces ahora Por ese motivo Él me quiere quitar La mía Pero tú no te diste Cuenta Que se te estaba quemando La mano Me explotó eso Doctora Cogí un corte circuito Fue un explote Que le pasó La corriente Se explotó Y me electrocuté todo Y me quemó Toda la p*** Entonces imagina Doctora Si eso Lo hubiese hecho Una bañadera No pero ¿Cómo se le va a ocurrir Meter en una bañadera Un aparato eléctrico No Por supuesto Yo tengo la evidencia Aquí de cómo quedó Mis manos Mis partes están todas Quemadas Doctora La p*** quemada Si no no Ya no me lo digas más Ya la entendí perfectamente Además Hay términos correctos Para hablar sobre esto Aquí está la foto De la mano quemada Ok Dios mío Las cosas están explotando Muchísimo Los celulares explotan Explotan los vibradores Dos semanas hace Que yo no veo a mi hijo Yo lo sé Que es lo que está pasando En este mundo Él me quiere quitar a mi hijo Doctora Y no es posible Por una sola vez Que haya hecho eso Doctora Yo cuido a mi hijo De lo más bien Yo lo llevo a la escuela Todo bien doctora Pero tú comprendes La preocupación de él Yo sé doctora Pero fue solo una vez Y tú comprendes Que el niño debe haber estado Azorado con lo que vio ¿Verdad? Doctora Yo vengo de un hogar Donde mi madre también era alcohólica Y yo no olvido De que era un niño De escenas Que no tengo por qué contar Aquí ahora ¿Entiendes? Lo mismo debe tener Ese niño en la cabeza Ese niño no lo va a olvidar Porque hoy Con la edad que yo tengo No olvido esas escenas Así que ese niño Tampoco va a olvidar Cuando me troque el cuarto Dime doctora El niño de ustedes Sabe que ustedes Tuvieron problemas De adicción No lo sabe doctora Porque el niño Tiene ocho años No hay necesidad de hacerlo Yo no sé por qué Ella ha caído en eso Otra vez Ocho años atrás Que nosotros no hacemos nada No tomaban nada Ni un trago Ni un trago Te lo juro Porque usted puede Ser mi sangre Salíamos con amigos Y no teníamos necesidad De eso No sé por qué Ahora le ha dado por eso Porque estaba muy deprimida Muy triste Pero con menos ha cambiado Esa es la otra La otra pandemia Que tenemos en el mundo El abuso de drogas Estos padres Que aparecen en los casos Muertos casi Con los niños atrás Abuelos Ya aquí ni se sabe Quién es quién ¿Quién tiene testigos En este caso? Yo traje un testigo doctora Yo traje a mi mamá Ok Yo traje el niño doctora Para que le cuente lo que veo Y tú trajiste al niño Ok Muy bien Vamos a pasar a los testigos Pero yo quiero Espérate Vamos a pasar primero A la mamá de ella Porque yo quiero Después al niño Pasarlo con la psicóloga Porque Quiero protegerle Su cabecita Su estado psicológico Buenas tardes señora Buenas tardes doctora Polo ¿Su nombre? Dinora Bienvenida Dinora Ya sé que usted En defensa de mi hija Porque es verdad En años atrás Ella estuvo En la droga Pero bueno Ella estuvo En un centro De rehabilitación Y ahí Vaya No No cogió más droga Pero parece que Debido al estrés De ella Ese día Le dio Por tomar alcohol No lo tomó No Se lo introdujo Ajá Y le pasó Pero usted es la abuelita De este niño Sí mi vida ¿Verdad? Dime algo Ella es buena madre Ella no es mala madre Ni él tampoco Él es buen padre también Y ella también Son buenos padres Sí ellos son buenos padres Entonces usted lo que dice Me está diciendo Dele una oportunidad Por favor doctora Esto no va a volver a pasar No va a volver a pasar Yo voy a estar ¿Cómo nos aseguramos Que no vuelva a pasar? Yo voy a estar atenta a eso Y yo le aseguro Que eso no No me quiten mi hijo Porque entonces no muero Porque figúrese doctora Si le quitan al niño A ella ahora Eso es lo único Que yo tengo doctora ¿Tú no estás trabajando? No doctora ¿Por qué? No tengo trabajo doctora Pero estaría bien trabajar Buscar trabajo Sería buenísimo Me das permiso Bueno tú me das permiso Porque tú lo trajiste De testigo Tú me das permiso Para que el niño Pase a la sala Vamos a pasar al niño Junto con la doctora Madeline Hernández El doctor Moisés Irizarry Y la analista de conducta Mari Cruz Y el niño se llama Alain Hola Alain Hola Ven acá salúdame ¿Cómo estás? Déjame sentarme aquí Porque tú eres altísimo Hola Hola Un besito Bueno ¿Y tus padres? ¿Son buenos padres? Sí ¿Tú los quieres mucho? Sí ¿Y cómo te va en la escuela a ti? Bien ¿Todo te va bien? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Veterinario ¿Veterinario? Bah, qué bueno Ya tienes una clienta conmigo Tengo cuatro perros Cuéntame ¿Qué fue lo que pasó El día que llamaste a papi? Mi mamá Gritó Y yo fui para el cuarto Y yo la vi Quemada Y yo llamé a mi papá Y mi papá Se la llevó al doctor Y desde ese día Yo no podía Ver a mi mamá Y yo la extraño Y quiero vivir con ella Como siempre O sea que la extrañas mucho ¿Eh? Está bien ¿Algo más que me quieras decir? No Ya Eso es todo Bueno Pues muchas gracias Ya te puedes retirar Y puedes acompañar A Roberto ¿Ok? Ahí va ¿Cuánto tiempo tú has estado limpia Antes de este incidente? Los ocho años de mi hijo Doctora Has estado limpiecita Limpia, limpiecita Se lo juro Se lo juro doctora Solo fue esta vez nada más Primero hablemos de las quemaduras Estas son quemaduras severas doctora Sí Son quemaduras de segundo y tercer grado En diferentes partes del tejido Y en la vagina Debe ser horripilante Definitivamente Es un tejido Que es mucho más frágil ¿El alcohol contribuyó A que esa quemada Fuera peor en la vagina? Sí Porque acuérdense Que ya se introdujo el alcohol Sí, claramente Porque el alcohol Es flamable Ahora Quería mencionar algo importante Y es Que al utilizar Un tampón ¿Verdad? Que esté en este caso Este mojado con alcohol La cantidad de alcohol Que se va a absorber En el tejido vaginal Va a ser poco Va a ser aproximadamente Un shot ¿Verdad? Así que ella debe haber Consumido alcohol De alguna otra manera No solamente así Para llegar a un A un punto 20 Este De alcohol en la sangre Yo quiero leer bien Estos reportes No hace que yo esté leyendo Mal Dice cantidad Punto 25 Tú ves Dice Cero punto 25% Pero al lado Dice Cero punto 08 O sea De referencia De referencia Para decir Cuánto Ah Esta es la referencia Ok O sea que ella tenía Muchísimo alcohol Mucho más Que el que podría Haber absorbido O sea Se pudo haber absorbido No era un solo tampón No Vamos a la verdad Era más de un tampón Yo no me lo Lo llenaba Lo absorbí Y me lo ponía Pero yo no me lo tomé Yo me lo ponía Pero te lo pusiste Más de una vez En el mismo momento Yo lo llenaba Y me lo ponía Y me lo sacaba Y lo llenaba Y me lo ponía O sea que se tomó Como siete shots Sí Yo no me lo tomé Doctora Yo me lo introduje Es lo mismo que beber No te preocupes Que es la misma situación Y tú lo sabías Porque si no No lo hubieras hecho Tú sabías Que ibas a coger Notas De esa manera No lo sabía Me lo dijeron Y yo quise probar Doctora Y ese día ocurrió Ese accidente ¿Cómo puede probar De que antes no lo hizo? No yo no lo hice Nunca antes Bueno Eso no lo sabemos Sabemos que ahora Ellos tienen un récord Bueno Porque estuvo Ocho años Limpia Y eso es muy positivo Y más para una persona Que tiene la enfermedad Del alcoholismo Porque es una enfermedad Pero en este tipo De conducta De la señora Vemos que Bueno Ha tenido una recaída Es lo mismo Que tomar alcohol Ella tiene un problema Y necesita su tratamiento Aunque yo uso Otros métodos El comportamiento De ella Es el que me preocupa Y el que necesita Atención médica Es obvio Que a ella Le ha afectado Lo del divorcio De una manera diferente Y ella no sabe Cómo lidiar Y este fue Su mecanismo De Sí Es como automedicarse Un mecanismo De cómo lidiar Con los problemas Bueno Y usted señora Cruz Piensa que Ante esta situación Se puede predecir De que esto Va a repetirse Yo creo que Es posible La probabilidad Es alta Porque el problema Que el alcoholismo A pesar de que uno Logre mantenerlo En cero Una vez que se tiene Aunque sea un incidente Es como volver a empezar Tendríamos que volver a empezar Yo sí recomiendo La terapia Yo sí recomiendo Que hay que trabajar Pero no me quiten Pero Que es importante Es decir Hay que empezar No quiere decir Que lo que ella ha hecho antes No vale Pero hay que volver a empezar La conducta Sí debe volver a ocurrir Porque a pesar De que ella varió La forma El resultado es el mismo El alcohol entró En el sistema Y ella al final Estaba buscando eso Seguía buscando lo mismo Ese resultado del alcohol Ok A mí me da miedo A mí me da miedo Quitarle el niño Del todo Porque el niño Porque el niño La extraña Mira lo que vamos a hacer Fíjate Tú tienes que retomar Tu rehabilitación Inmediatamente Eso significa Que si tienes que ir A mítines Pero me Pero yo quiero que tú Me rindas cuentas A mí De que comencé Tal día Doctora Estoy yendo A dos mítines A tres mítines En diario A los que te haga Falta Hacer Cuando tú Tienes que ir A todas tus citas Llama al padre Claro Si el niño está contigo En esa semana Llama al padre Y deja que el papá Se encarga del niño Si ustedes no tienen Ese problema Gracias a Dios Yo no te lo voy a quitar Ahora Gracias doctora Creo que sería Súper negativo Y yo tampoco pienso Que debes estar Ni enfadada con él Ni tomar Represalias contra él Porque lo que él ha hecho Es un acto de amor Hacia ti Y hacia su hijo Yo lo amo A él doctora Yo entiendo Pero tú lo amas De una manera Que él no te ama a ti Y aprende a amarlo Como él te ama a ti ¿Ok? Le vamos a perdonar esta Pero no es perdón O sea Ella va a comenzar Con su terapia Ella me va a rendir cuentas Después que tú hayas pasado El término Que le haga falta A los terapistas Tú me traes un certificado Que cumpliste de nuevo Y que llevan Seis meses Un año Lo que lleves Limpia Si no me mandas El certificado Te quito el niño Porque entonces No estás comprometida Con lo que tienes que hacer Les deseo buena suerte He dicho Caso Muy buenas tardes Bienvenidos Buenas tardes Gracias Ok Julie Tú eres la demandante Del caso George ¿Quién es? ¿Tu esposo? Sí doctora Ok Bueno pues explícame Por qué lo demandas Y lo que pides Para resolver el caso Bueno Yo demando a este señor Porque A él Se le ocurrió La grandiosa idea De comprar un bote Mi hija casi muere Ahogada Estando en manos de él Por eso vengo hoy A pedirle el divorcio Que venda el bote Y que me dé Los 35 mil dólares Que cuesta el bote Que lo compró Con un dinero Que era de los dos Y él no me pidió permiso Ni me consultó Él compró Eso Sin decirme nada Ok Explícame los hechos Del caso ¿Cuánto tiempo Llevan ustedes casados? Tenemos 10 años Casados 10 años de matrimonio ¿Y la niña qué edad tiene? 10 años Perfecto Ahora Dime qué es lo que pasó aquí Bueno Mis primeros años de matrimonio Excelente De verdad Un hombre Trabajador Nunca nos faltó nada En la casa Me ayuda para los gastos Trabaja muchísimo Perfecto Todo parecía estar muy bien Hace Los primeros 7 años De nuestro matrimonio Fue una mentira oculta Porque nunca me lo dijo Este señor llegaba del trabajo Con una botellita de agua Todos los días Y se acostaba Dígame usted Qué hombre Llega a la casa A las 8 o 9 de la noche Y se acuesta a dormir Pero ni un jueguito Ni nada Ni el pelo me tocaba Este señor Y no comía Ni nada 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 Él llegaba y se acostaba Pero yo decía Bueno Trabaja en construcción Todo el día llevando sol Pues la botellita Está bien Que llegue tomando su agüita Para que se hidrate Así estuve 7 años En esa mentira De que esa botellita Era agua Cuando yo lo llamaba Mira que la niña Ya va a salir de la escuela ¿Puedes buscarla? No, no No puedo buscarla Estoy en el trabajo No estaba en el trabajo El señor El señor Me mintió Esas botellitas de agua No eran agua Eso era vodka Era licor Este señor Era un alcohólico Un borracho Yo vivía con un borracho Nunca lo supe Pero nunca Nunca manifestó Algún comportamiento Que te hiciera sospechar Nunca Nunca Él por eso llegaba Y se dormía Él ni siquiera me hablaba Cuando yo buscaba Darle un beso Él me evitaba Para que yo no le sintiera El aliento Para hacer el amor Doctora En la noche Nunca En la mañana Antes de irse Para el trabajo Era cuando hacíamos el amor Claro Para que él decía Se le pasaba la borrachera Claro Pero yo todo eso No lo sabía El problema comienza Ya de todo esto Que yo lo descubro En todo esto Yo me vine para Miami Vivíamos en Atlanta Yo me vine Porque yo no quiero saber De verdad Nada de eso Yo no quiero saber Más nada de eso No quiero que mi hija Crezca Con un borracho en la casa O sea Que te separas de él Estando casada Estando casada Entonces vienes de Atlanta A vivir en Miami Con tu hija Con mi hija Tengo recién Seis meses aquí en Miami Con mi hija Pero él nos viene persiguiendo Él ya está aquí En Miami también Él me llama y me dice Mira yo quiero ver a la niña Me hace falta la niña Yo quiero ver a la niña Ya yo he cambiado Perdóname Yo dije bueno Está bien Voy a darle una oportunidad De ver a la niña Quedamos en que los fines de semana Él se va a llevar a la niña Los primeros tres semanas Excelente Yo quise ir a conocer El apartamento Donde él vive Porque yo dijo Yo quiero ver Donde vas a tener a mi niña El ratico que esté contigo Vi ese apartamento Muy bonito Muy decente Se lleva a la niña Un sábado Pasan las ocho de la noche No llega Nueve No llega Diez y no llega Doctora Yo me desesperé Yo me desesperé Porque lo llamo Y no me atiende Llamo al teléfono De mi hija Tampoco me atiende Diez de la noche Once de la noche ¿Qué puedo pensar? Voy al apartamento Toco la puerta Y sale un señor Y yo Señor Yo vengo buscando A mi esposo Que él vive aquí No, no Aquí no vive nadie El señor Él me estuvo ayudando aquí A pintar este apartamento Hace unos días Pero él se fue Él no vive aquí Tengo entendido Que él vive en el mar En un velero Que él tiene En el mar Sí, sí Él vive en el mar Búsquelo Búsquelo en la marina ¿Cómo? ¿En qué momento Él se le ocurrió Comprar un velero Si él no sabe Ni nadar Doctora? Yo voy a la marina Como me dijo el señor Pero yo no tengo Ni características De ningún bote Yo no tengo nada Yo no sé Ni cómo era Ni qué color Yo estoy desesperada Porque mi hija No aparece Este señor se perdió Con mi hija ¿Entonces qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Llamaste a la policía? Llamé a la policía Llamé a todo lo que pudo hacer Porque no tenía razón De esta gente Pasó la madrugada Imagínese la atención De una madre La preocupación de una madre Al no tener Que su hija No sabe Y en el mar Y en el mar de noche Y en el mar En la madrugada Doctora A las cinco Cinco y media de la mañana Me llaman Los guardacostas La policía Y me dice Hemos tenido razón De un bote Que apareció hundido ¿Cómo me puedo sentir yo Que me digan Que apareció un bote Con dos personas? Lo pensé Yo dije Están muertos Se ahogaron ¿Y qué pasó? Se ahogaron Gracias a Dios De verdad Porque Dios es bueno Estaban vivos Vivos los dos Pero mi hija Pero mi hija Estaba en una crisis Nerviosa Imagínese pasar Toda la noche Prácticamente ahogada Con el agua Que la cubría Hasta aquí Pasando frío Temblando Morada Hasta que lo rescató El guardacostas Hasta que lo rescataron Este hombre Nunca tuvo Yo me imagino Que en Atlanta Manejaba autos Sí Manejaba Nunca tuvo un DIY Nunca tuvo Algo que demostrara Que él tenía Sí lo tuvo doctora Por eso Se compró un bote Porque él tuvo un DIY Estuvo preso No podía manejar carros Y se le ocurrió Esa idea Comprarse ese velero Claro ¿Qué tiene ahí? Aquí está Cuando él estuvo detenido ¿Por el DIY? Sí doctora Tenías el alcohol El nivel de alcohol Alto en la sangre Además estabas corriendo Exceso de velocidad Fue un error mío Yo lo que hice Fue quería sacar a mi hija Para que ella pueda conocer Ella se la pasa en la casa Siempre está en la tableta En el iPhone A mí no me gusta eso Entonces yo agarré a mi hija Para que ella pueda mirar Y mirar el mar Y la naturaleza ¿Me entiendes? ¿Tú vives en ese velero? Sí, tengo que vivir ahí Porque Es como mi zona De escaparme de todo Después del trabajo Me gusta estar ahí Y me gusta tomar Eso es lo que yo hago Y no soy borracho Porque yo pago viles Yo soy un alcohólico Responsable Con función ¿Me entiendes? ¿Qué es? Si a ti nada te funciona ¿Cómo que no? ¿En qué funciona? En trabajo En pagar viles Todo eso ¿Borracho? Un borracho no tiene dinero Por eso no soy borracho Porque yo sí tengo dinero No tengo mucho dinero Pero yo tenía que buscar La manera en cómo Yo puedo hacer algo Entonces yo miré En el internet Dije yo No puedo manejar Nada más tengo ID Fui Me compré un velero Y ya ¿Qué fue lo que te pasó ese día? Pues lo que pasó fue Salimos Traje a mi hija Estaba yo manejando el velero Y no sé De repente yo veo Que el agua está saliendo De abajo Pero yo pensé Que era normal Lo fui a reparar Con el mecánico Yo seguí Y veo que está de noche Eso Yo estoy manejando Estamos bien Haciendo chistes Con mi hija Y de repente Yo llego al bajo Ahí por South Beach Ahí no están las piedras Onde sacan los cruceros No me gusta ir por allá Entonces yo me voy a la derecha De ahí me agarró el bajo Y de ahí me tenía que hacer Aquaman Esa agua se me fue Entrando mi hija Gritando Y yo no sabía Ni qué hacer ¿Y salvavidas? ¿La niña tenía puesta salvavidas? Sí, ella sí tenía Su salvavidas Yo no Pero ella sí Entonces Se fue hundiendo ¿El bote no tenía puesto el tapón? El tapón Supuestamente El mecánico lo puso Y cuando miré Supuestamente no estaba Pero Esa es culpa del mecánico Antes tú de meter el bote en el agua Ni chequeaste ese tapón Yo pensé que es el mecánico ¿Yo por qué voy a tener que chequear? Porque tú eres el capitán del barco Por eso tienes que chequear tu barco Y llevas a tu hija Dentro de ese barco Ese día estabas tomando agüita De esa que tomas tú Sí De la vodka Sí Ah O sea que no tenía Todos tus sentidos en su lugar Tampoco No, a mí eso es Relajado, chilling No me estoy emborrachando Ni nada Así como ella dice Ah, o sea que tú determinas Es algo tranquilo Normal Tú sabes Ella tiene su juice Y yo tengo mi licor Normal ¿Cuántas zonas estuviste ahí? Mira Por ahí unas 12 horas Y de verdad Yo no sé por qué pagan los Coast Guard Porque yo estaba gritando Y grita y grita Hasta me inventé un juego Con mi hija Para decir El que grita Y que encuentra el Coast Guard Gana el juego Y ella gritando Hasta los voces Nos fuimos Gritando O sea no tenían un pito No tenían nada Para llamarle la atención A nadie Y mi teléfono Se me hundió también Se te hundió O sea que no podías llamar a nadie Pues se le entró agua Y eso ya sabes Que los teléfonos nuevos Eso con un poquito de agua Son una porquería Claro Entonces Lo que tenía que hacer Es gritar Y grité y grité Mi hija gritó también Y al final del día No se pudo ¿Tú estás apto Para volver a sacar A tu hija A un paseo en el mar? Sí porque ya aprendí De la lección Ah ya aprendiste De la lección Claro Y menos mal Que tu hija No se ahogó No por mí Yo fui Tú eres Aquaman Yo fui el que la saqué Si él es Aquaman Yo soy Wonder Woman Testigo por favor Ah que barbaridad Este Hola buenas tardes Buenas tardes Tu nombre Jesús Jesús Y este dice Ay este ¿Por qué te dice este? Porque resulta ser Yo vengo en defensa De la señora Julia Porque yo lo conocí a él Yo conocí a él Y a su bote anteriormente Porque yo salgo de pesca Con mi padre Todas las mañanas Resulta ser que Nosotros estábamos pescando En la mañana Este señor Iba en el velero A toda velocidad En zig zag Nosotros le empezamos A tocar bocina Para que supiera Que estábamos ahí Resulta ser Que él no se desviaba Y seguía derecho Gracias a Dios Mi padre Se pudo quitar del medio Porque si no Este señor Le hubiera pasado Por encima Le hubiera chocado Qué chismoso Entonces El barco Según él No se hundió Pero la verdad Es que sí se hundió El barco El barco estaba hundido Estaba él en el agua Con la niña Acostada Nosotros lo subimos a él Y a la niña La niña estaba Fría, fría, fría Nosotros pensamos Hasta que estaba muerta Nosotros El deber fue Llamar al guardacosta Él nos estaba diciendo Que no lo llamáramos Que como ya lo habíamos rescatado Que lo lleváramos a la marina Sin decirle nada a nadie Y lo dejáramos ahí Entonces mi padre dijo No, la responsabilidad mía Es llamar al guardacosta Ahí fue cuando llamamos Al guardacosta Y este señor Evadiendo las autoridades ¿Verdad? Qué bochinchero Porque me iban a cobrar Si él va a hablar El postdo No me iban a cobrar Este señor No sabe nada del marino Oye Grabaron algunas imágenes De cómo quedó Sí, nosotros tenemos un video De cómo quedó El barco hundido Vamos a verla Señor director No, mira para esto No, no le pasó nada Al barco Hundido completo Según él no se hundió El barco ¿Hundido completo? O sea, medio caminando ¿A ti no te parece Que eso está como hundidito, mijo? Imagínate tú Mi hija A ver Ese es como Tú sabes Una cama de agua Nada más Ah, una cama de agua Aparte de que, señores Esto es un peligro Porque eso Eso de noche No se ve Es más de día Con el mar un poquitico Alzado Eso ni se ve O sea que eso es un peligro Para cualquier otro bote Que esté pasando por el área Todo el mundo Estaba en peligro Con este señor Vamos a invitar a la sala Al capitán Luis González Experto en estas cosas marítimas Buenas tardes Capitán Y bienvenido Mucho gusto Tenerlo acá Gracias, señor ¿Cómo estar sano Y salvo En el mar? ¿Y cómo protegernos De personas como esta? Como el demandado De este caso Que se compra un barco Que no tiene la menor idea Lo que tiene que hacer Que no tiene el equipo Que necesita tener Y que expone A la vida de su hija Y a los demás Que estamos también ahí Yo no puedo Ni mirarlo de frente Me asusta No, yo sé A mí también Con toda honestidad Porque El peligro es tremendo Siempre está constante El peligro está constante Dígame una cosa capitán El beber en un barco Es ilegal Es ilegal para el capitán El que está conduciendo Ese barco Todo el mundo puede tomar Menos el capitán Ok Todo el mundo puede beber O sea Si usted está en el barco Manejando Y tiene una cerveza En la mano Y un guardacosta O policía marítimo Te ve ¿Puedes ir preso? Sí, puedo ir preso Puedes ir preso O sea, te pueden parar Si te ve Te están viendo En el caso de un civil Es posible eso Pero en el caso mío Yo iría preso Aquí casualmente Tengo algo Que es importante El tapón de tu mecánico Es el Exacto Esto es una cosa Que es absurdo No tener esto Absurdo O sea Hay una falta De una ignorancia total Y entonces ¿Cómo tú vas? Eso es un monstruo De muchas libras Por llamarlo así En este caso 26 mil libras Acérquemelo La gente no sabe Lo importante O sea Y el mecánico No es el encargado De esto Mis amigos Mira que piececita Tan sencilla Bueno pues Esto Taponea El hueco De desagüe De las Que se quita Para limpiar el barco Cuando llegas Para que el agua salga Cuando tú limpias tu barco Exacto Pero si tú metes El bote en al mar Sin esto Te hundes Claro que te hundes Caminando posiblemente no Pero siempre vas a tener que parar Y cuando para El agua entra Claro naturalmente Exactamente Eso va en la parte de atrás Los hay de goma Los hay metálico Etcétera Etcétera Mi barco felizmente No tiene No tiene Tiene otro tipo de desagüe No tiene No tiene eso Ok Este es mi consejo Si a usted le encanta el mar Y le encanta navegar Hágalo responsablemente No se deje llevar Por el buen momento Y por el alcohol Que lleve en el bote Especialmente Si usted lleva hijos Familiares Los que lleve A los que están en el mar No se exponga a usted Y no exponga a los demás A una actividad Que es divertida Y la ponemos todos en peligro Decisión del caso Mío tú dices Que tú eres un borracho Responsable No, no borracho Un alcohólico Funcional Eso es lo mismo Un borracho responsable Un alcohólico funcional Pero ya has tenido Varios eventos en tu vida Que demuestran Que tú no estás en control De la definición De lo que tú me das a mí Tú has tenido Muy buena suerte En la vida Porque una persona Que bebe Y se admite Como tú De ser alcohólico Es una persona Que tiene un problema Ahora pusiste en riesgo La vida de tu hija De 10 años Yo no sé Si eso a ti Te para los pelos De la cabeza Los que te queden Pero si yo fuera tú Estuviera Delirando todas las noches Mira la suerte Que tuviste No te arrestaron Por manejar Bajo la influencia Del alcohol Porque pasaron 12 horas Y ya cuando te rescatan O cuando ellos te rescatan Ya debes haber estado sobrio Con el agua Y el mal rato Que pasaste Decisión del caso Te concedo el divorcio La custodia de la niña Contacto con él Supervisado En cualquier caso Pero que sea con supervisión Solo él no puede ver A la niña Porque es un irresponsable Con el respecto al barco Yo no sé Que otras propiedades matrimoniales Tienen ustedes Habría que hacer Un recuento A ver La valorización De lo que sea Pero ese es el hogar De él en este momento Yo no sé Que otras cosas Se tienen que dividir Ustedes Si le quitó el barco El hombre ¿Dónde va a vivir? Yo no sé Si me presentan Una lista De todas las propiedades Matrimoniales De las cuentas De lo que había Como saldaron Las deudas Todo eso Y yo veo Todo lo que puede hacer Yo puedo hacer Una división equitativa De esos bienes matrimoniales Que puede incluir La venta De dicho barco Pero tienen que presentarme La evidencia correcta Lo dejamos Pendiente A la lista Que ustedes me van a presentar Esa es la decisión Busca ayuda No te hagas El borracho cómico Los borrachos No son cómicos Jamás Son un peligro Inminente A todos He dicho Caso cerrado Ok Buenas tardes Buenas tardes Abel Estás demandando A Dora Explícame Quién es ella Por qué la demandas Y qué pides Para resolver el caso En primer lugar Buenas tardes Gracias por tenerme aquí Doctora Mucho gusto de verla Igual Yo vengo Simple y sencillamente A demandar a esta señorita Porque ella La conocí yo Hace varios meses Casi cinco meses atrás Llegó y me platicó Bonito De un negocio Yo tengo una peluquería Que compré para mi esposa Y para mi hija Y desde ahí Hacen su trabajo Yo soy hombre de negocios Yo trabajo aparte Yo vengo a demandarla Simple y sencillamente Por desalojo Quiero que desaloje Mi lugar que le renté Yo a ella le rento Y le cobro Seiscientos dólares al mes Y quiero que se desaloje Y también la vengo a demandar Porque a mí me dieron Un DUI A causa de sus clasecitas De yoga Con cerveza Y al salir de ahí Me dieron Y ella me debe a mí Yo le exijo Diez mil dólares Para pagar mi DUI Ok Entonces a ver O sea Tú le alquilaste a ella Un local Perfecto En un centro comercial Exactamente Para que ella estableciera Su estudio de yoga ¿Verdad? Ok ¿Hicieron un contrato De arrendamiento? Un contrato verbal De mano Oral Oral, sí Ok Verbal ¿Y por cuánto tiempo Era el contrato oral? Por un año Por un año Ella lleva ya Casi cuatro meses ahí Pero ya no me interesa nada Pero entonces Espérate Tú estás violándole El contrato Porque tú le prometiste Un año a ella Gracias Y ahora le estás pidiendo Que se vaya Antes del año Porque ella a mí Me echó mentiras Me dijo que iba a ser Un deporte Algo espiritual Algo La yoga Es algo bonito Es algo espiritual Que te digna el cuerpo Te ayuda para tu salud también Pero resulta Que ella hace la yoga Con cerveza Entonces yo soy una persona Que yo tengo Antepasados alcohólicos Yo no puedo tomarme Una cerveza Si me ofrece una cerveza Yo me tomo Hasta diez, veinte Pero, pero, pero Pero, pero Pero, pero ¿Quién te obligó a ti? Ella obliga a la gente Yo no obligo Ella dice que es obligación No, 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 no Mamentito Pero ¿Quién te obligó A tomar la clase de yoga De ella? Yo quería probarla Para ver cómo está el negocio Perfectamente Ok Fuiste A ver ¿Qué fue lo que te pasó? Cuéntame a mí Lo que me pasó a mí Es que Después de que empiezas En la clase de yoga Es una cerveza Son dos Y luego no nomás En la yoga Sino que Empiezan las estimulaciones Empiezan a tallarse El uno con el otro Es una depravación Que pasa ahí, doctora Y yo ya no quiero eso Porque además de eso Ella vende alcohol allí Y no tiene licencia Si lo vendes Porque cuando cobras Por la clase Estás incluyendo el alcohol Eso quiere decir Que lo vendes Yo no lo vengo No nomás eso También le da alcohol A menores ahí Que van y toman Sus clases de ella también Yo he visto menores ahí Entonces yo necesito Que esta señora Señorita Se vaya de mi lugar Y me dé mi dinero Para pagar mi DUI Porque por culpa Cuéntame lo del DUI Porque esa parte Me parece tan simpática Bueno el DUI Yo fui a visitarla Para ver cómo estaba Si el negocio estaba Dando fruto O lo que fuera Porque yo me la paso Fuera para negocios Entonces yo fui Y miré que todos Estaban haciendo su ejercicio Y como no sé Cómo se pone Yo ni siquiera Tomé la clase Pero miré la cerveza Sí, miré la cerveza Pues claro Entonces dije Pues me voy a aventar una Y pues los mexicanos Tenemos la mala fama De borrachos Y pues para qué La verdad Para qué echar mentiras Pero bueno Ella no me paró Lo dijo él México Me aventó Me aventé otra Y me aventé Y entonces yo digo Si ella en ese momento De cuatro a seis de la tarde Ella es dueña del lugar Porque me está rentando a mí Está dando clases Ella como profesional Y como persona Que está encargada del local Me hubiese dicho a mí Oiga ya está ebrio Ya deje de tomar No, me ofrecía más O sea ella te tiene que decir A ti cuando tú estás ebrio Ella es la dueña del establecimiento Y luego me puse yo Y tú que eres un adulto Negociante Y muy sabio En tus negocios No te sabes controlar Tu cervecita Con el alcohol no Desgraciadamente Entonces yo empecé Y tenía un man en el piso Y me puse a hacer la yoga Y luego hasta llegaba Y me agarraba así Oh sí, así Qué bonito Como decía Haciéndome la barba Para que Pues para quedar bien Con el dueño local Ok Entonces un día saliste de allí Te arrestó la policía Por manejar bajo la influencia Como a la milla y media del lugar Yo tuve que salir Rápido Porque me hablaron de un trabajo Entonces yo tuve que irme Borracho Pues desgraciadamente sí Porque soy responsable A mí me encanta Porque no es culpa de él Y no se puede controlar Con una cervecita Yo qué sé Responde a la demanda Él quiere desalojarte Antes del tiempo Que ustedes habían acordado Y háblame un poco De esto de yoga con alcohol Porque esto está Un poquito extraño No es extraño Es popular Doctor Apolo Buenas tardes Buenas tardes Mira doctor Apolo Yo practico este tipo De yoga cervecero A mí es bien popular ¿Entiendes? Viene de Alemania De Tailand Y es como que Te ayuda a explorar Te ayuda a relajarte Doctor Apolo Entonces cuando yo incorporo El alcohol Me pone así como sexy ¿Entiendes? Lo que le digo Que se empiezan a tallar Unos con otros ahí No Permiso Como que nos dan una conexión Entre ambos Es como un happy hour Doctor Apolo Es de 4 a 6 ¿Entiendes? Happy hour Es en una camina No en un lugar de ejercicio No, la única diferencia Es que te estás Estrechando ¿Entiendes? Estás haciendo ejercicio Y a la vez te estás Relajando la mente ¿Entiendes? Es una conexión Entre tu cuerpo Espiritualmente Y tu alma Es que yo Es que yo cuando veo Una conexión de alma Y alcohol Como que me choca Me parece que son antagónicos Como que Pero es popular Como que no va Bueno, yo entiendo Que hay tendencias Hoy para todo En esta vida Ahora Las personas que participan De tus clases Están obligados A consumir el alcohol No, señora Apolo No tienen obligación No es una obligación Es un requisito Dice que tienes que tomar cerveza ¿Cómo que? Pero espérate Si es un requisito Un requisito Para sentirte ¿Te entiendes? Eso quiere decir que Estás obligando a la gente A tomar Pero si yo voy Y tomo la clase Y te digo Bueno, gracias Pero no voy a tomar el alcohol Quiero hacer la clase ¿Puedo? ¿Le dice que no puede tomar la clase? En otra ocasión Pero conmigo no Tú tienes que beber Tú tienes que tomar Ok, perfecto Y luego se aprovecha Bien, perfecto Pero solamente con una sola cerveza Doctor Apolo Pero ese 5, 4, hasta 12 No, no puede Pero cuando uno tiene una enfermedad Y le he prohibido ¿Tú tienes alguna evidencia De cómo son las clases tuyas? Etcétera ¿Tienes alguna? Sí, yo tengo Mira, por incluso Los movimientos que yo hago ¿Entiendes? Es para el equilibrio Sí Eso básicamente Sí, bueno, no Es aparte Pero yo quería ver Si tenías imágenes De algo Sí, tengo imágenes Ok Sí, pero yo digo Que él te excita Doctor Apolo Él te excita Es lo que le estoy diciendo Una depravación ¿Sacó eso? ¿Ese pene pinto En una de mis clases? Sí, no sé ¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando? Señor director Déme ver las imágenes Por favor Oye, ¿de qué estás hablando? Ay, no Ahora sí me la Hijo Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí, doctor Apolo ¿Y en dónde me has sacado cosas? De las manos atrás Por arriba Por la mano izquierda Coge la cerveza Míralo a él Ahí, mira Claro Eso te relaja Eso te relaja Es algo diferente Míralo, míralo No se sabe controlar No se sabe controlar Eso me lo sacaste Es ilegal que me saques Un video sin yo saber Míralo, míralo Tuve que hacerlo Se lo prohibí Tuve que grabarlo Silencio No quiero borrachos No, no Qué partida de cara Dios mío Nadie se me pone así Doctor Apolo Nadie Oh my God No te sabe controlar No te recuerda Míralo cómo está ¿Quién tiene testigos? Yo Tenemos Pero ¿por qué hace eso? ¿Tú tienes testigos? Sí, yo tengo testigos Nadie ha reportado nada ¿Y esto de qué dice el que se lo vende a los menores también? Bueno, los menores van con sus padres ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Que son quienes respaldan por sus hijos menores Ah, ¿tú también estás de parte de ella? Yo estoy cansada, doctora ¿Y ellas vinieron a apoyar a la demandada? Sí Oye, oye ¿Cómo te llamas tú? Buenas tardes, doctora Yo soy Marlene Marlene ¿Y tú? Y soy la escarla ¿Quién te dejó ¿Quién te dejó entrar aquí? 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 ¿Qué han venido a declarar? Doctora, yo estoy en contra del señor aquí que es mi esposo porque es demasiado obsesivo y estoy cansada porque no me deja salir en primer lugar me tiene reprimida y acá cuando empezó las clases la muchacha no, ahora soy una persona diferente libre, respiro Pues mire cómo anda vestida Que tiene como si viste No tiene nada Mi persona deprimida le compré un salón de belleza Yo te mantengo yo te voy para vivir y tú también Ahora hasta mi hija me contesta Entonces ustedes están participando de las clases de yoga Exacto, doctor Y les parece que también Lo mejor me relajo Antes yo era una persona bien tímida porque veía cómo le trataba a mi madre Una persona que no tiene energía no tiene nada Tiene 20 años, mija Tiene 20 años Pero al momento que empezamos a tomar las clases era algo relajante y más con la cerveza te relaja te hace libre te hace sentirlo mejor Aparte, doctor es solo una cerveza no es que haya 10 cervezas O sea, durante la clase lo que se toman es una cerveza Una Excepto él Exacto También todos se pasan una luz roja Pasemos No quiero decir que es legal No, no Una cerveza Pero mire cómo se pasa una luz roja Y qué tiene Mejor está mejor ahora Si no se vestían antes Antes ni siquiera te tinte bien Con confianza Sí, en serio Piruja tú Piruja tú también Mira Buenas tardes Buenas tardes Su nombre Cristina Cristina Estamos en el 2017 Nueva generación Solamente Y además que el cuerpo también es sagrado El cuerpo es sagrado No lo podemos mezclar con el alcohol Es el equilibrio del alma Es también Pero usted toma las clases de ella Claro Exacto Pero doctora El problema Imagínese Yo estoy bien concentrada Y la señorita viene Me pone la cerveza Y me obliga Porque no le cuenta Y se toma Y se va a bailar En las mesas Pero ella está feliz Ella está feliz Y sube a la mesa Doctora A bailar Exacto Nosotros hacemos En la clase de la señorita Se hace sin zapato Yo soy chica Ella viene Imagínese Y me da la cerveza Y yo la tengo que tomar Porque ese es el requisito Como ella dijo Nadie lo obliga Yo estoy de acuerdo Con el demandante A usted nadie lo obliga señora Esto es un lugar Donde usted ingresa Libre y voluntariamente Doctora La persona que no tenga ganas De recibir esta yoga Todo lo que tiene que hacer Es salir por la puerta Y no participar Yo estoy de acuerdo Con el demandante Vamos a pasar Al experto del caso Que es la señora Fernanda Casabuenas Quien es maestra de yoga ¿Puedo decir algo doctora? Si claro A mi no me gusta La forma en que mi esposa Está vistiendo ya Ella me respetaba Yo no sé Que me importa Y que tiene que ver Esa es contra Me confesas Tiene confidencia Silencio todo el mundo Ok Vamos a ver Hola Fernanda ¿Cómo estás? Hola doctora Apolo ¿Cuántos años llevas De maestra de yoga? Diez años ¿Qué tipo de yoga practicas? Villanza Y hago también Otras técnicas Budokon ¿También compisto? Ok ¿No? No Haga silencio Bueno Esto sin duda alguna Es algo Extraño ¿No? Es una tendencia Yo me imagino ¿No? Si totalmente O sea Has oído de la cerveza Con yoga ¿No? Si, si lo he oído Digo De la yoga Con cerveza Yoga cervecero Yoga cervecero Ajá Yoga cervecera ¿Qué opinas De estas loqueras? Bueno Yo creo que Lo practican En Alemania Empezó Como en los bares Entonces la gente Hacía yoga Como parte De la diversión Ok Sin embargo Yoga Yoga Es una práctica Oriental Que significa Unión Yoga La palabra yoga Significa unión Significa que unimos Nuestro cuerpo Nuestra mente Y nuestra alma Para hacer una acción O sea que es ejercicio Sí Pero con una finalidad Que es un poco espiritual O sea en el oriente Utilizan La yoga Para Cansar el cuerpo Y poder ir a estados De meditación Yo pienso que Cada práctica Tiene un lugar Para hacerse Estoy de acuerdo Entonces Considero que El alcohol Nos separa Completamente De nuestro cuerpo Y nos separa Nuestra mente Del cuerpo Porque es un veneno Y nos deshidrata Y nos hace sentir Muchas cosas Que no son reales Y la verdad Pienso que hoy en día Las personas Se están desconectando De muchas maneras Y esta es una manera Para desconectarse Para desconectarse Cuando yoga Es todo lo contrario Yoga es para conectarte Para estar en unión Para conocer tus límites Además En otras palabras La moralidad Que nos está diciendo La profesora Es esta Esta yoga con cerveza No es seria Si usted está considerando Este tipo de ejercicio No vaya a buscarlo Con cerveza Porque usted no se va a estar Ejercitando correctamente Así que Ahora Con respecto a este caso El que usted venga aquí A cobrarle a ella El DUI de usted Es una falta de respeto Es un descaro De su parte Es la típica excusa De cualquier alcohólico Que no se quiere responsabilizar Por sus acciones Número dos Usted le dio la palabra a ella De que por un año Le alquilaba ese local Y ella hasta este momento No ha hecho ningún problema No ha causado ningún desbarajuste Nada ha ocurrido Para que usted La quiera desalojar Más allá De que no se le cumplió Su sueño Usted posiblemente Tenía intenciones De que ella fuera Muchísimo más amable Que usted De lo que realmente Lo fue Le niego la demanda En su totalidad Le deseo buena fuerza Suerte Y le digo Que se mantenga lejos De toda la cerveza Porque usted Es un terrible bebedor He dicho Caso cerrado